A cada uno de ustedes que se une a nosotros a través de los distintos medios, los medios de comunicación social de la Parroquia San José Catedral de Melipilla, queremos llevarle este nuevo boletín de esta semana, donde ya comenzamos, ya nos vamos acercando a la quincena de agosto y que se nos viene por delante el próximo jueves 15, fiesta de la Asunción de la Virgen, donde rezamos de un modo especial por la vía religiosa, de hecho hay un encuentro de la vía religiosa en Talagante, en la Parroquia Sagrada Operación de Jesús, donde se reunirán ahí los distintos miembros de las distintas comunidades para celebrar su día, desde ya les damos un saludo. Acá en la Catedral tendremos este día 15 la misa al mediodía y por la tarde a las 19 horas, para recordar también la Asunción de la Virgen Santísima. Ese mismo 15 de agosto, también en nuestra parroquia, en el Santuario Nuestra Ciudad de la Merced, comienza también oficialmente la fiesta patronal, donde durante casi cuarenta y tantos días, cuarenta y cinco días, estarán ahí en fiesta. Así que un saludo al Padre César, el parroco del Santuario Nuestra Ciudad de la Merced. ¿Qué más nos viene por delante? Se nos viene también, durante esta semana, el día domingo 18, día de San Alberto Hurtado, donde vamos a celebrar el Día de la Solidaridad, acá también en la parroquia. Y ese día 18 queremos también, en la Misa de 12, especialmente junto a Cáritas, Dios es sana, estaremos ahí haciendo y dando también todo lo informativo en cuanto a todas las obras sociales que se están haciendo, la recopilación de alimentos y agradecerles de un modo particular también a los chiquillos que el sábado pasado estuvieron en esta misión solidaria, porque todos esos alimentos recolectados van en ayuda de tantas familias. El 18 de agosto, día de San Alberto Hurtado, como decía, acá en la Catedral, será también la celebración del Día de la Solidaridad y también en varias parroquias se va a hacer al unísono. A la semana siguiente tendremos la visita a la Camioneta Verde, cosa que lo ha organizado el DUOC y que estará acá en la Catedral el día jueves 22 de agosto, desde las 9 y media hasta aproximadamente las 13 horas, donde también tendremos un encuentro con los voluntarios de distintas instituciones de acá en la ciudad. Estamos en agosto, mes de la solidaridad, mes de entrega y que podamos seguir adelante. Es lo que se nos viene por delante, tener en cuenta el 15, Día del Precepto, Fiesta de la Asunción, de María Santísima que sube al cielo en cuerpo y alma, y luego el 18 de agosto, el Día de la Solidaridad, pero que también nos impulsa a vivir la solidaridad durante todo este mes. Que lo pasen bien, nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana para un nuevo boletín.